Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, desde Gastrobar Micelios, en la comarca.tv Vamos a hacer una recetita ya de Navidad. En este caso hemos cogido un bacalao, que lo tengo ya horneando para ganar tiempo. Simplemente un taquito de bacalao, un poquito de aceite de oliva y 7 minutos 8 al horno. Mientras tanto vamos a hacer una salsita. Una salsita con turrón de Gijona, una salsa guiabara turrón, un poquito de brandy, caldo de pescado y un poquito de crema de leche, de nata. Y luego para guarnecer un pelín, solo por acompañar, un poquito de crema de calabaza que hemos hecho. Simplemente calabaza con un poquito de nata triturada, sal. Y decoraremos con un poquito de culis de albahaca. Y luego para acompañar hoy tenemos un vino dulce de aquí de Alcañiz. Un Benjamín, es un vino dulce hecho de Cabernet Sauvignon. Es un poquito más ácido, no es tan dulce como la Mistela o el Moscatel. Lo primero para la salsa. Un cazo y echaremos el turrón. Tiene que ser el turrón de Gijona del blando, que se os va a disolver mucho más fácil. Y para ayudar a disolverle, le vamos a poner ya el brandy. Simplemente con ayuda de una varilla que coja un poquito de calor. Y lo vamos rompiendo un poquito. El mismo va a ayudarnos a fundir en cuanto coja un poquito de temperatura. Pero lo podemos ir ayudando rompiendo con la varilla. Y así lo tenemos enseguida. Y claro, simplemente lo vamos trabajando un poquito con el brandy y el mismo se nos va a ir diluyendo. A veces asociamos el turrón a postres. Pero decir que con pescados blancos, carnes tipo el cerdo nos va de maravilla. Un buen cerdo ibérico, incluso un cerdo de teruel, el cerdo blanco le va genial también. Bueno, una vez lo tenemos prácticamente que se empieza a hacer una crema, un poquito. Le vamos a ayudar incorporando ya el fumén de pescado. Un poquito de pescado. Ya sabéis que la receta la podéis encontrar detallada en el periódico de la comarca. En los viernes estamos siempre ahí con la recetita que veis en el vídeo. Y claro, esto nos va a ayudar a disolver mucho mejor. Lo vamos ayudando con la varilla. Lleva un poquito de almendra, que nos va a venir muy bien aunque quede algún tropezón. No la vamos a pasar por el chino, para que notemos esos trocitos de almendra. Ya sabéis que el turrón es básicamente almendra, miel y clara de huevo. Es lo único que llevan básicamente. Algunos llevan otros sabores, pero la mayoría van por ahí. Es la base del turrón. Y decir que la mayoría de turrones que se producen en Alicante, la almendra es aragonesa. Que lo sepamos todos. Que somos los mayores exportadores de almendra de España y en especial para los turrones. Incorporamos la crema de leche. Lo veis, el bacalao ya lo tenemos, que ya ha pitado. Y ahora lo que haremos es dejar que llegue a ebullición y lo sazonaremos. Lo debemos dejar reducir un poquito, unos 2-3 minutos, para que se nos quede un poquito más líquido. Pues la vamos a dejar sazonada. Un poquito de sal. Y la vamos a dejar que hierva un poquito. Y mientras os voy sacando el bacalao. Fijaros, lo hemos pedido 7 minutos al horno. Y para que veáis el bacalao, lo podemos ver muy fácil hecho. Cuando vemos que se marcan los dibujos, sale la gelatina. Y cuando la piel la podemos quitar fácilmente. Ese es el punto donde el bacalao lo tenemos perfecto. Y vamos a ir preparando un poquito el emplatado. Mientras os pega un herborcito la salsa, que le voy a dar que coja marcha. Os he preparado un platito blanco para que lo veáis más nítido. Y simplemente, con una cucharita, lo hacemos con un poquito de crema. Crema de calabaza, ya sabéis, estamos en temporada y está riquísima. El culis. Esto es simplemente gelatina. O sea, hemos escaldado la albahaca y le hemos añadido gelatina. La hemos dejado que se enfríe y lo hemos triturado. Y entonces se nos queda una textura muy manejable y muy potente de sabor de albahaca. Más que si lo hiciéramos montado con aceite, que es lo que habitualmente solemos hacer en muchas ocasiones. Esto que continúe, qué buena pinta tiene. Y vamos con el bacalao. Bacalao lo cogemos con cuidado y escurrimos un poquito con el exceso de agua. Nos va a soltar siempre un poquito de agua. Entonces apuramos medio minuto. Y ya lo colocamos al plato. Ahí lo tendríamos. Este aceite lo podemos guardar para hacer algún pil pil, para cocinar otro o hasta dos o tres bacanos. Podemos hacer el mismo aceite. Más ya empieza a coger sabores un poquito extraños. Pero siempre nos vale para montar un pil pil o hacer una salsa muselina de ajo. Hay varias opciones. Y fijaros, la salsa aún la podríamos dejar reducir un poquito más. Pero por no tenernos aquí un ratito bien dormir la salsa, la vamos a utilizar ya. Lo ideal sería que se pegara un poquito más en la cuchara. Pero todo, ya se nos empieza a pegar, así que la podemos utilizar. Vamos a regar un poquito. Y fijaros que maravilla. Esa es la salsa, sencillo. Y lo podemos tener simplemente para acabar el bacalao en el último momento y el resto preparadito en casa. Y para acompañar este plato, tan de temporada, hemos cogido un vino dulce. Ya sabéis que en invierno los vinos dulces como capitecen un poquito más. La de aquí de Alcañiz, Viña Valdehueso, a 4 o 5 kilómetros de Alcañiz. Tenemos aquí una bodega maravillosa que nos ofrece un vino, en este caso un vino dulce, de Cabernet Sauvignon. Buen provecho.